Bueno y de acuerdo a cifras oficiales en lo que va del año se registran 15 asesinatos de miembros de las fuerzas de seguridad. Hablamos de 10 policías, 3 soldados, un custodio y un agente de seguridad del órgano judicial. Mientras que en 2016 hubo 21 homicidios de policías, 12 soldados y un estudiante de la Academia Nacional de Seguridad Pública, totalizando 34 víctimas, lo que representa en estos casi 7 meses una reducción del 55% con relación al año anterior. Y esto se debe a la implementación de medidas preventivas.